Gustavo Petro, presidente de la República, habló desde París y se refirió a Pablo Escobar, el más temido narcotraficante de la historia colombiana, asegurando que no es hijo del pueblo sino de la oligarquía. Las palabras de Gustavo Petro generaron diferentes reacciones en contra en las redes sociales, así como de algunos de sus principales opositores porque le recortaron su pasado en la militancia en el M-19 y la ocasión en la que este grupo guerrillero y Pablo Escobar tuvieron una fugaz pero violenta conexión. Gustavo Petro hizo parte del M-19 y pagó cárcel por el delito de rebelión y en 1985 la agrupación guerrillera fundada en 1973 llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, uno de los actos más sangrientos de un grupo ilegal armado en contra de entidades asociadas al Estado. A Pablo Escobar se le atribuye el financiamiento del ataque contra el alto tribunal y en alguna oportunidad se afirmó que Gustavo Petro hizo parte de dicha acción armada, pero para aquella época, 6 y 7 de noviembre de 1985, el hoy mandatario nacional contaba con 25 años y había sido detenido por el Ejército Nacional en Zipaquirá el 24 de octubre. Colombia es famosa no solo por Pablo Escobar, que ya deberían anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó, manifestó Gustavo Petro en Francia. Las palabras de Gustavo Petro en referencia de Pablo Escobar avivaron los ánimos de los opositores, que aprovecharon para reprochar al mandatario colombiano cuando habla de oligarquía, mientras lleva varios años en el establecimiento iniciándose como personero de Zipaquirá en 1980, representante a la Cámara en 1991, senador desde el 2006 y presidente de la República desde 2022, con paso por la alcaldía mayor de Bogotá entre 2012 y 2015. El periodista Luis Carlos Vélez, uno de los principales contrarios a Gustavo Petro, recordó la militancia del mandatario en la guerrilla y publicó un mensaje en Twitter en el que afirma que Pablo Escobar financió al M-19 en la toma del Palacio de Justicia apoyándose en la tapa del periódico El Mundo de España. Gustavo Petro dice en París que Pablo Escobar fue producto de la oligarquía colombiana, olvidando que fue precisamente este narcotraficante quien financió la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, organización a la que él perteneció, publicó Luis Carlos Vélez. Gustavo Petro involucró al escritor Gabriel García Márquez destacando que él sí es un verdadero hijo del pueblo, contrariamente a Pablo Escobar. Además apuntó que los colombianos somos garciamarquianos. El viaje a París del presidente Gustavo Petro es el número 19 realizado al exterior en 10 meses de gobierno, siendo el primero el realizado a Perú.